Salud compadres, su compadre Garamaya, aquí andamos al chingazo Vamos a enviarles un pedacito de este corrido que nos han estado pidiendo, compadre Es lo que se llama la gente nueva Salazar de mis composiciones Salud por toda la plebada que anda el tiro por allá en la frontera Esto suena y dice, más o menos así Salud por toda la plebada que nos han estado pidiendo, compadre Garamaya, aquí andamos al chingazo Que trabaja allá por Sororan, Chihuahua también está Aunque el señor esté preso, del puesto no van a bajar Tiene gente que afuerita viene al tanto, así que nada va a cambiar Aquí les traigo este corrido para la gente Salazar Salud por toda la raza de Navajo ¡Ale va tu papirata! Un pirata y no anda en barco, en su linda no hace navegar Siempre listo con fusiles bien cargados y hay problemas que arreglar La no confianza del muñeco, es que bien sabía trabajar Sacando cuadros de mota ya por Phoenix es donde empezó a chambear Ahora día con día va avanzando y arrancó creciendo más Y arriba a Navajo Un saludo a Gonzalo Picholeros y Alfredo Al que en sus tiempos fue un guerrero, su gente supo luchar Nuevamente la historia va repitiendo, esta vez en la mafia Napoleón al me refiero y no conoce que arrancar Para lo que se atraviesa está activado y siempre en uno pa' accionar Para atravesar cualquier contrario que aquí se quiera pasar Al que trae charolón de jefe, yo quiero mandar saludar No por nada se encuentra usted en su puesto, lo ha podido demostrar La lealtad a Alemesía, como ya muchos lo sabrán Que el viejo secuestra en la reja de acero, pero un día se abrirá Y con toda invita a su plebada nuevamente se unirá Ayuda compadre, la gente nueva es al azar Seguimos complaciendo compadre Gracias por ver el video